El agrietamiento que se presentó en la carpeta asfáltica del puente vehicular de San Martolo se debió a que se colocaron unos soportes de acero precisamente en las juntas de la estructura de dicho puente, situación que no permite que se realice de manera adecuada el procedimiento de dilatación y compactación, así lo informó el director de obras públicas David Fristen Flores. Cuando se retiró la carpeta, cuando se quitó, pues vimos que el puente tiene ya unos daños producto de que este puente está construido con un tubo del mismo diámetro, todo es de 12 pulgadas, pero existen diferentes cédulas del tubo, la cédula es el espesor del tubo esto ha provocado que haya una serie de problemas ahí en cuanto a lo que es la estructura y se hicieron unos reforzamientos, al hacer el reforzamiento hubo por ahí que hacer en lo que son las juntas de dilatación, que es donde el puente tiene su proceso de movimiento de dilataciones y de contracciones, se pusieron unos elementos de acero, elementos de acero que si ustedes lo notan están exactamente en las juntas y que para evitar que se chorreara o se nos fuera otra vez el asfalto se colocaron esta, estamos notando que hay por ahí un problema que nos está impidiendo la movilidad, o sea la dilatación que tiene todo elemento, todo cuerpo estructural y que serán retiradas. Además señaló que la única parte donde se presentaron las gritas es donde se unen los tramos del tubo, pues en el resto de la superficie no hubo este problema, motivo por el cual enfatizó que el puente no tiene ningún problema, salvo la estructura tubular que lo soporta. Fristen Flores señaló que en los próximos días el presidente municipal Antonio Sacrerangel ingresará el proyecto para la rehabilitación de la estructura del puente vehicular con el objetivo de reforzarlo. Recordar también que es muy importante que tras esta revisión que se hizo, está el presidente municipal a unos días de llevar a la Ciudad de México el proyecto para la rehabilitación estructural del puente que como tal incluirá los trabajos estos de ver que se le dé reforzamiento a lo que es la estructura. Estuve yo en la ciudad de Salina Cruz esta semana, el día lunes en Salina Cruz, solicité a través de la instrucción del presidente municipal la donación de tubos y me dijeron que tiene que ser de la misma forma como se hace, de la misma forma como se hace con lo que fue el AC20 producto del material con el que se hizo esto. Entonces este tubo lo vamos a solicitar porque recuerdo, les recuerdo que primero no hay en el ramo 33 que es el que maneja la administración como este ramo para la obra pública, no existe este rubro para los puentes y además el costo que tiene. Al cuestionar al funcionario municipal en relación a los motivos por los cuales se reabrió la circulación en el puente, a pesar de las situaciones que detectaron, respondió que el personal que realizó la obra se abocó a reparar los tubos dañados y pensaron que con este ajuste no habría ningún detalle. Con edición de Eric García informó Jorge Acevedo.